Ay, yo recuerdo Recuerdos me llegan de los tiempos viejos Ay, que refresca la memoria Y me embarga el sentimiento Y siento, fuego arde por dentro Y me arrimo a mis recuerdos Que muchas veces me acompañan Cuando estoy falto de amigos Recuerdos Recuerdos las cosas que me llenan Y que me arrancan la nostalgia Porque a flor de piel revivo Y aunque golpea muy fuerte Soledad no me derrota Pues amenice el tiempo de ocio Al pasado remontarme Recuerdos Ay, yo recuerdo Recuerdo Ay, recuerdo Ay, yo recuerdo Ay, recuerdo Y yo recuerdo Ay, yo recuerdo Recuerdo lecciones que llevo contigo Y que aún me encuentro revisando Y saco promesos al pasado Y me recreo en el refugio De mis días más queridos Porque me apasiona Porque me apasiona y me deleita Caminar atrás de nuevo Ay, recuerdo Y me llegan los recuerdos Y me llegan los recuerdos del barrio Son mis amigos de la infancia Que con amor los recuerdos Mis padres que tanto adoro Cuando llenaban mis días Mis pasiones, mis andanzas Si me invade el sentimiento Recuerdo Sé que un día en este tiempo Marcará un buen recuerdo Que te hará vibrar por siempre Y causar tanta nostalgia Como pausa en esta letra Y cada vez que hay un recuerdo Y sentirás lo que yo escribo ¡Cantando! 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 Gracias.